Música Que onda amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y el día de hoy continuamos con la serie de Crash Bandicoot para Playstation 1 Que bueno, como sabrán ya estoy jugando en un emulador Y si, sé que se ve todo eso del Boulder Dash y todo eso Pero estoy grabando esta parte del inicio otra vez Porque, pues bueno, ocurrió un error cuando estaba editando el video Y no se quería poner esta parte, así que la estoy grabando de nuevo Si, nos vamos al nivel que nos quedamos en el capítulo anterior Que es Wrath to Nowhere Y también tendré que estar comentando cosas en inglés Muy importantes sobre este nivel Porque también hay gente que habla inglés y ve mis videos, así que Bueno, traes en más opciones Input settings Ah, digital en todo Para poder usar la... El control de Playstation 4 Y bien, ahora sí, comentar en inglés En esta parte, puedes tomar una caja de caja Porque necesitas la caja de roja Para obtener todas las cajas en el nivel Miren, aquí guardo partidas Miren, aquí guardo partidas Qué bueno que guardé Sí, ya conseguimos las 99 vidas Y como estoy repitiendo este nivel otra vez Tendré que poner el bonus round de Tauna al final del video Están 99 vidas Que se me hace muy raro Porque no puse una opción Para poder obtener más de 99 vidas Esta vez guardamos A ver, espérame un poco Que me están llamando Bien, ya terminé de que me llamara Así que continuamos con este nivel de pesadilla Así que vamos a Porky Así que el bonus round no lo podría hacer otra vez Es lo malo Pero, pues bueno Esa parte sí la tengo grabada Y espero que sí se pueda ver Cargo partidas Así que Bueno, saltamos como locos Hasta llegar a la otra parte Pues aquí Y aquí guardo partidas otra vez Otro checkpoint Nos vamos más adelante No Y se me olvidó guardar Otra vez Otra vez Otra Bien Bien, aquí guardo Luego de unos 20 mil intentos A ver, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Y llegamos Que creo que aquí está Una de las caras de Tauna Pero como dije Esta parte la estoy volviendo a grabar Lo único que no entiende Es como el maldito puerco Puede estar ahí encima de todo Como si fuera un fantasma Que se yo Y algo importante No tienen que matar Esta tortuga Porque les va a servir Para llegar a esta parte Y esta es la Parte final del nivel Esta el portal final Y como dije Se ocupaba la gema roja Así que I save my game This part Jump You need Destroy the TNT And jump In this part Bien Ahora me voy por acá Ahí está Bonus completado Dos vidas más Y un 39% Completo Si en este nivel No son tan importantes Los akus Porque no te salvan De nada No podemos terminarlo bien Porque hay 11 cajas Perdidas por ahí Y bien Pauso hasta llegar Al siguiente nivel Y después Ya seguirá El video normal Y bien El siguiente nivel Será Boulder Dash Que este nivel Es como el nivel De la piedra Pero 10 veces más difícil Tiene muchísima más dificultad Que el otro nivel Más porque aquí Ya hay obstáculos Más pesados Te atrasas más La piedra Te alcanza más rápido Tienes que saltar Como loco Un montón de veces Aquí está el ejemplo Pero bueno No importa Aquí los akus No sirven de nada Y no se puede conseguir La gema de color Porque se ocupa De la gema Morada Creo Así que perder vidas No va a ser tan doloroso Aquí Si ya me atrasé Y ya me va a alcanzar La piedra Y pum Está Me guardo aquí Y ahora sí Continúo Con el video normal Bueno chicos Me disculpo por esto Pero al parecer Como que mi teléfono No tenía más espacio Y tuve que borrar Unas cosas Para tener más espacio Y seguir grabando Pero bueno Me regreso al inicio Del nivel Porque hasta el emulador Me sacó Pero bueno Este nivel No está tan difícil Que digamos La primera parte No Más adelante Si es más difícil Que vendría Haciendo aquí Pauso Y guardo Otra vez Maldita sea Maldita sea Checkpoint Checkpoint And in this level You can't hide The gem Because You need The purple gem Fuck Bueno amigos Los que entendieron Y los que no Se lo repito en español En este nivel No se puede conseguir La gema gris Porque Se necesita La gema morada Creo Si no mal recuerdo Creo que era La morada O la azul Maldita sea Y hasta que no Consigamos Todas las gemas De color Podemos conseguir Todo lo que nos hace falta Es decir Las gemas De color Se ocupan Para un montón De niveles más Este era aquí Este me voy Para abajo Ya choqué Ya me va a alcanzar Y si ya nada Y listo Ya me alcanzó A ver Estribuyo Todo esto Directamente Ya mejor cargo Otra vez No me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanzó Bien Pausa y guardo Aquí otra vez Eso fue en modo leyenda ¿Estamos corriendo? ¿Estamos corriendo? ¡Corre, corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Run, run, run! ¡Fuck! No lo iba a lograr Ya tenía la piedra Muy cerca Y todavía Chocé con más cosas No, no lo iba aasis No lo iba a tomar Otra vez mi moto Eh, no ocupo todas las cajas Entonces por lo menos podré conseguir las gemas Estaré cortando hasta que pase hasta el final Y bien ahí está luego de otros 4 o 5 intentos más Completé este nivel Sí, fue muy difícil Y directamente nos va a hacer el conteo Porque nos hicieron falta las cajas de la gema morada Que bueno, sí son muchas al parecer 18 cajas Pero bueno, así que puede pasar nivel And the next level is Sunset Vista This level is very very important in this game Because in this level you can have a first K of the old game And with the K you can unlock the secret levels In this game is only 2 Ks for unlocked the secret levels Bueno, para los que no entendieron en inglés Se los traduzco Este nivel es Sunset Vista y este es uno de los más importantes del juego Porque en este nivel Tú puedes conseguir la primera gema de color No, la primera llave, perdón Que es la llave dorada para desbloquear niveles secretos Y solamente hay 2 llaves doradas en este juego Así que estaré cortando hasta que ya esté dentro del nivel Así guardo aquí rápido Y nos vemos cuando ya esté dentro del nivel Bien, ya entrando en Sunset Vista En este nivel podemos conseguir la primera llave del juego Que es la llave dorada para desbloquear niveles secretos Tal y como dije hace un rato Maldito Valanci Y en este nivel puedes obtener la primera K del juego Para desbloquear niveles secretos Esta parte sí está muy difícil Así que esperenme en lo que cargo otra vez Y bien, ya volviendo justo donde nos quedamos Que bueno que cargue ahí O que guarde ahí Ya tanto lo recuperamos al Aku Matamos esta cosa verde Esperamos a que se hagan los murciélagos Y a la mierda Otra vez Otra vez esperamos Y ya no aparecerán más murciélagos Malpecé a otra Así fue por mi error Así que pauso hasta llegar otra vez a donde estábamos Bien, ya volviendo a donde estábamos Guardo aquí Ahora sí, corramos por acá Lo subimos aquí En este nivel sí quedan más vidas que en los demás Seguro que guarde ahí Agarramos otra de las vidas Malpecé a otra de las vidas Malpecé a otra de las vidas Importante Aquí hay un Aku Malpecé a andar cargando y guardando Porque voy a agarrar al Aku La regué yo solo Otra vez Otra Saben que el Aku ya no lo voy a tomar Voy a guardar aquí ya directamente Bueno, así lo consigo Ahora sí ya pude Guardo aquí otra vez Esas malditas piedras Como las odio Y a los malditos murciélagos también Otra vez Cargamos y guardamos Bien, ya aquí no importa Me confié Pensé que podía pasar Así que Pauso Hasta que lleguemos allá Bien, ya volvemos aquí Mejor no esperaba que salgan las tres piedras Se metan todas a la vez Y bien, aquí ya empieza lo difícil Así que Guardo aquí otra vez Así que aquí hay que ser rápido Tienen un guardo aquí En caso de caer Salto aquí Me dan un cargo partida Aquí otra vez Porque como dije Esta parte Es brutalmente difícil Aquí más cajas Que de hecho En este nivel Si se puede conseguir Tanto la llave Como la gema de color Ah, se lo pasé Bien Ya no dejamos nada aquí Bien Otra vez Los malditos balancines Aquí dentro Hay otra caja De checkpoint No hay nada arriba Así que Guardo aquí otra vez Bien Aquí viene Lo difícil Esperamos a que se meta La piedra Cargamos partida Cargamos partida Cargamos partida Cargamos partida Así es sumamente complicado Todo esto Ahí está Ahí está Más sacos Más vidas No, otra vez no Entonces pausa Hasta que volvamos a llegar allá Y bien Ya volvimos a esta parte Que en esta parte Ya está más difícil Porque Aparecen los benditos vampiritos Bien Bien Aquí ya se empiezan a escuchar Las plataformas Que van más rápido Así que Guardo aquí otra vez Cargo la partida Justo donde la dejé Otra vez Otra 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 maldita Otra maldita Y ya está Cosas rojas Hacia aquí Y saltamos Porque aquí Está la primera cara Del doctor Cortex Y esa máscara No la guardamos Para más adelante Y sobre todo Cuídense De no dejar Ninguna caja Escondida Por acá atrás Ya conseguimos la máscara Ya conseguimos la máscara Miren ahora Guardo aquí Porque más adelante También ocuparemos No ocuparemos la máscara triple Y así Y así corremos Y así corremos Maldita sea Esta la segunda cara De Cortex Y guardo aquí Partida Otra vez Cargamos Partida Otra vez Así Quedan un montón De acus Aquí La segunda Cara De tauna Y más adelante Estará la tercera Cara de Cortex Que bueno Guardo aquí Dije que tenía Que guardar Y guardé Otra vez Otra Como todo profesional Just like a pro Viendo Hasta el fondo De esto Y está La tercera Cara de Cortex Que es el Bonus round De Cortex Y ahora sí Que esta parte Es Lo más difícil Que pueden ver En su vida Así que Bienvenidos Al infierno Bien Ya descubrí Porque fallaba El juego Otra vez El espacio Y el almacenamiento Y ya tenemos La primera llave Así que Pues bueno Otra vez Más opciones Input settings Y todo digital Para poder usar Los joy Bien Ya tenemos La primera llave Del juego Un 43% Completado Y otra vez A Sunset Que guardamos Aquí Y tercera cara De Tauna Otro bonus round Que espero Entrar Para guardar Que si es cierto Todo eso Explotaba Solo Y efectivamente Y ahora Un 47% Completado Que ahora Guardo Aquí Miendo Aquí No hay Caja Escondida Transmucimos Al elevador A este También Bueno Así que Ya no Que ya El fuego Está Un poquito Más Rápido Esto Y guardo Aquí Qué bueno Que Guardé Otra vez Cargamos Partida Y aquí Hay que ir A lo Más rápido Que podamos Así La música De fondo Que tiene Este juego Es Épica Bien Sunset vista Completado Y espero Que me Hagan Dado La gema Eso Quiero Creer Yo Y bien Ocho Gemas Un Me imagino Que un 50% Más Completado No Un 48% Ocho gemas Y una llave Bueno Tengo un 48% Completo No 48% Completo En el juego I Clear ¿Cómo se dice en inglés? Bueno ya complete 37 niveles de 32 Tengo un 1st gold cave En el juego Y tengo 8 gemas Es muy muy difícil Y bueno El siguiente nivel Es un boss fight I fight With Versus Koala Kong But This part Is for The next Episode Of Crash Bandicoot 1 And See you later If you like My Video You can push The like Button And If you like My Channel And My Other Videos You can Subscribe For More Videos You can Comment Your Opinion And I I Read The All Comments Of This Video See you later Bueno y para los que no entendieron en inglés La siguiente pelea será contra Koala Kong Que será para otro capítulo Y ahora si si les gustó el video pueden dejar un gran like Compartir el video con todos sus amigos También dejar su opinión en los comentarios que yo con gusto le estaré leyendo Y ahora si sin más para añadir Mi nombre es Fernando Recuerda seguirme en mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram, todo eso Que estará en la descripción de este video Y sin más para añadir Mi nombre es Fernando Y nos vemos en el próximo video Aquí en pantalla estarán apareciendo las anotaciones para el video anterior Y una lista de videos recomendada de mi canal Así Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!